Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle, no se engañe, todos somos pecadores. Un pastor que viajaba por el sur de los Estados Unidos consiguió un permiso para predicar en la cárcel local. El hijo de un amigo lo acompañó. Después de la predicación, el joven, que no era cristiano, le dijo al predicador, espero que tu sermón haya impresionado a los criminales. Una predicación de esta clase debe hacerles mucho bien. El predicador le preguntó al muchacho, ¿te hizo bien a ti? El joven respondió, pero tú estabas predicando a los presidiarios, no a mí. El pastor meneó la cabeza y dijo, yo estaba predicando el evangelio de Cristo. Tú lo necesitas tanto como ellos. ¿Cuán equivocados estamos al pensar que quienes tienen que arrepentirse son los asesinos, los violadores de niños, los que practican inmoralidades sexuales o todos aquellos que a nuestro juicio son malos? Sin embargo, la Biblia dice que todos somos culpables ante Dios. Así lo indica Romanos 3, versículos 10 al 12. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. En el versículo 23 de esta misma carta, Pablo continúa diciendo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1.8. El mensaje de la Biblia no es para que lo escuchemos y se lo apliquemos a otro, creyéndonos buenos o mejores. No. Así que, si usted escucha este mensaje, basado en las sagradas escrituras, es porque Dios le está hablando directamente. Para mayor conocimiento de la Biblia, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org, whatsapp 311-830-4162. Hasta la próxima.